Continúan las protestas en Panamá. El martes miles de personas salieron a las calles de todo el país a exigir que el gobierno tome medidas ante la inflación y la corrupción. Las manifestaciones que se prolongan ya por dos semanas han sido convocadas por sindicatos y organizaciones gremiales que no cesaron, pese a los anuncios del gobierno, de reducir el precio de la gasolina y congelar el precio de productos de la canasta básica. Los inconformes critican también los altos sueldos de autoridades y gastos de los parlamentarios. Bueno, realmente lo que no está en la calle es la situación actual. En Panamá está invivible, por así decirlo. No hay insumos médicos, las medicinas no están, los recortes de la planilla y que no existen las plazas. No hay dinero para pagarle a los médicos internos y a mí como estudiante en el futuro me preocupa mucho eso. El presidente Laurentino Cortizo anunció el lunes que el precio del galón de gasolina quedará en 3,95 dólares para todos los usuarios a partir del viernes y que se congelará el precio de una decena de productos de la canasta básica. Además, se comprometió a reducir los gastos de los funcionarios y recortar en un 10% la plantilla de trabajadores públicos. Pero los sindicatos exigen que el precio del galón baje hasta los 3 dólares y que haya una reducción generalizada de los precios de alimentos, productos de higiene y medicamentos. El pueblo en general está en la calle por la canasta básica que la rebajen, la alza del combustible que la bajen también y los medicamentos que hace falta. El pueblo está sin medicamento en el seguro social, por eso el costo de la vida es lo que tiene el pueblo en la calle. El pueblo pide justicia social en estos momentos. También hubo manifestaciones en otros puntos del país y cierres en la vía interamericana, una ruta que une Panamá con el resto de Centroamérica. Las protestas han despertado el temor del gobierno y empresarios a una caída en el comercio y la productividad económica, así como efectos en el turismo.